El reventón de la mañana, humor en tu radio de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y yo me ríjate. Buenos días, les va a hablar su artista favorito Peter Yu, desde la ciudad de Colón, mi provincia de Conrú. Un saludo para los jóvenes, paz y amor, cero violencia por favor este año. La paz de Dios, a divertirnos, que la pasen bien en este último día, en estas últimas horas, de parte de su tío Peter Yu, a divertirnos, cuchi cuchi. ¡Au, au, au, au! Me encanta, marico, que cae en este matona. Para chuparse lo dejo. Felicidades. ¿Cómo está el Goofy?